Bueno, estamos acá en el límite del barrio Villa Jardín, con la parte de Virreyes Oeste, en la calle Pairó y el arroyo Fate, Malvinas Argentinas. Estamos entubando aproximadamente unos 100 metros de trazado, que estaba el arroyo a cielo abierto, este arroyo venía todo el agua proveniente de San Isidro. Hoy haciendo un proyecto hacia adelante, a ver si podemos lograr poner una calle más, sacar una vía más para la mejor circulación de los vehículos. Empezamos a entubar este arroyo a cielo abierto, te voy a repetir que aparte es un foco infeccioso muy grande para los vecinos, mejorando la situación, estamos contentos porque estamos trabajando muy bien con maquinaria municipal, con empleados municipales, con todo lo que pudimos ir comprando estos cuatro años. y reforzando el municipio, así que la verdad que estamos muy contentos porque el programa que armó el Intendente Andriotti en estos cuatro años lo estamos cumpliendo muy bien, así que contentos por eso.